Espectacular, año a año superándose a sí misma, la verdad que se los he comentado a los protagonistas de esto que son, por lógica, todos los que están exponiendo sus originalidades, sus cosas de origen, es espectacular. Yo vengo todos los años y como hoy no había visto esta fiesta, realmente maravillosa, con gente que es originaria de otros lados, pero no extranjera, acá no son extranjeros, acá son de acá, son locales, así los sienten todos y cada uno de ellos y bueno, realmente que hay que felicitarlos a todos. Acá la Dirección General de Turismo está todo el año trabajando para esto, con gente que se dedica específicamente a esto, Tamara, Luis, en fin, y realmente hay que felicitarlos, es un espectáculo. Están mostrando su propia cultura, sus propias costumbres y bueno, además es una cuestión familiar, acá lo ven, estoy con mis dos nietas mujeres, realmente muy, muy contentos todos, me he encontrado con cantidad de gente que hace una apuesta fuerte a esto y además la calidad, la calidad de todo, llama la atención, muy bueno. Bueno, sí, es un trabajo colectivo, esto empezó como un chiste en la iglesia, ahí en una reunión de que íbamos a festejar el San Isidro Labrador y yo como migrante, tratando justamente de amalgamar y de tratar de eso, de interactuar, porque todos crecemos en la medida en que hay personas de otras nacionalidades, creo que de eso se trata, de abrir las manos y abrir el corazón. Mejoramos como sociedad si nos deslogramos integrar, esta es la realidad del Uruguay de hoy, hemos cambiado totalmente la matriz social, cultural, educativa y bueno, y ahí lo pusimos para que ustedes lo vean. Pusimos en la plaza lo que es esta comunidad y creo que eso es bien importante. Hemos trabajado un año completo para esto, mucho más los vecinos que yo quizá, pero bueno, esto es lo que somos, un país de inmigrantes y aquí estamos mostrando lo que somos, lo que tenemos, cómo nos relacionamos, qué tenemos para ofrecer y bueno, además queremos poner hincapié en que somos totalmente ecológicos, o sea, no usamos plásticos, limpiamos nuestra zona, estamos totalmente en contra de desechos no biodegradables. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video